Y desde la tierra de Juárez, con el respeto al derecho ajeno, es la paz, seguimos conquistando corazones. Música Música Saludos para Armando Hernández, para los compas Manuel García y su hermano Rafael García. Y para todos los compas, radicados en Rain Bay, Nueva York. Música 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 Y desde la tierra de grandes costumbres y tradiciones. Música 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 No busques mis errores, aprende del tuyo, recuerda que nada es perfecto, días nublados, días soleados, pero sobre todo, todos son buenos, puro señal de la sierra. Música 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 No, 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 no. No, 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 no. ya está bien ¡Suscríbete! 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 No, no, no. A ver, parece que está haciendo fiesta allí. A ver, parece que está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, está bien. 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 No, está bien.